La asistencia más baja de la jornada, mil personas a lo sumo, no es buena la campaña de Nacional, además el frío en Potosí, imagínense, 6 de la tarde es bastante contundente para que la gente vaya al estadio. Como fue contundente en el arranque del partido del equipo de Sport Boys, la asistencia por parte de Leandro Ferreira, dirigió el partido Luis Irusta, vamos a ver en la reiteración, si es evidente el empujón del defensor, falta penal y Anderson Gonzaga, 22 minutos del primer tiempo, anotaba su quinto gol en el campeonato y el 1 a 0 para esta valiosa victoria de Sport Boys, que aún sueña con poder clasificar a la Copa Sudamericana. A la de hoy fue la victoria número 7 en el campeonato del equipo de Guarnes, como visitante en 10 partidos, 2 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Nacional formó con Florentín, Guayuata, Rioja, Martelli, Durí, Centeno, Alemán, Panoso, Aponte, Vargas y Ardaya. Décima tercera derrota en el torneo de Nacional Potosí, el peor local de este campeonato. 11 partidos, 5 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Aquí mueven rápido la avivada de los jugadores de Sport Boys, que así sufrieron un gol, recordemos, en pasadas jornadas, le movieron rápido a la pelota y les marcaron, aprendieron esa manita, movieron rápido ahí la viveza de Anderson, el juez que deja seguir. Jugadores de Nacional Potosí que van a reclamar a la mitad de la cancha. Y Leandro Ferreira, que no marcaba hace varias jornadas, pero que tuvo un muy buen campeonato, anotaba el 2 a 0 al minuto 44. Noveno gol de Ferreira en el torneo. Sport Boys con Mercado, Manjón, Gaitán, Coimbra, Mendoza, Galvis, Gutiérrez, Liendo, Ferreira, Gonzaga, Ovejero y Klausen. Nacional Potosí que vuelve a perder como local. En este torneo ya no tiene problemas con el punto promedio. Es además un resultado valioso para Sport Boys pensando en el próximo campeonato, porque le ha sacado 3 puntos al que va a ser uno de sus rivales directos en punto promedio en el próximo torneo, en los próximos 2 campeonatos. Marcos Ovejero, gran definición por entre las piernas de Florentín. 3 a 0 ganaba el equipo de Klausen. 21 minutos, segundo tiempo, tercer gol de Ovejero en el campeonato. Hasta aquí lo sorprendía y uno no sabía cómo interpretar lo que estaba haciendo el equipo de Nacional Potosí que jugando como local había defendido bien los últimos partidos, pero ahora estaba tomando 3 goles. Y comenzó a reaccionar y reacciona a tiempo porque Martelli convierte a los 26 minutos del segundo tiempo de cabeza. Se duerme, se confía para mí un poco el equipo de Sport Boys creyendo que ya este 3 a 0 obviamente los hacía ganadores del partido de manera muy cómoda y evidentemente era así, pero después terminaron obviamente pasando esos focones. Iría en busca del segundo gol agente de Nacional Potosí y otra vez balón aéreo para que sufra nuevamente el portero del equipo de Sport Boys. Y otra vez vuelve Christian Aldave a los 33 minutos a poner el segundo gol del equipo de Nacional Potosí. Con esto terminaría el partido. Más allá del esfuerzo del equipo local no podría finalmente ni siquiera llegar al empate y se trae 3 puntos valiosísimos al equipo de Estroyano. Octavo gol de Brian Aldave en el campeonato. Victoria de Sport Boys ahora visita a Bolívar y será local ante Universitas. Otro importantísimo, ¿no? Gracias a Dios conseguimos sumar de A3 y salvar al equipo de Estroyano. Gracias a Dios creo que lo vamos con los 3 minutos y ya tranquilos de salvar del Estroyano para solamente pensar en que nunca se convirtió. La verdad es que el equipo de los últimos 30 reaccionamos y por eso metimos 2 goles, pero la verdad es que muy descontento con el arbitraje, ¿no? Y a querer, yo digo, querer clasificar a una Copa Libertadores así a una Sudamericana ya no. Muchachos, yo creo que tenemos que ponernos a pensar. Estamos haciendo pero un daño, un daño al fútbol boliviano. Bueno, muchas gracias, ¿no? Yo como siempre digo la figura del equipo. Nosotros los delanteros estamos para aportar con goles, para correr, para luchar. Hoy me tocó a mí y bueno, mañana le puede tocar a otro compañero, ¿no? Y lo bueno es esto que sumamos de atrás. Es muy importante, ¿no? Porque nos alejamos del descenso y eso es lo importante. Estamos todos contentos y vamos a seguir trabajando. Para competencia fuiste elegido la figura. ¿Cómo lo ves esto? ¡Gracias!